a ver unas siete rondas, a ver bombardeo downtown, así que vamos comencemos en 3,2,1 ahí está creando el mapa, los espero muchachos, recuerdan la clave es 15, 20, clave 15, 20, clave 15, 20, los espero Juan Diego, igual yo sé que es tu mapa preferido, tranquilo, saludos para ti a ver, ha ingresado toda esa gente, a ver, a ver, veo gente de Chile, veo gente de Perú, veo gente también de Venezuela, Ecuador, Colombia, a ver a ver toda esa gente, saludos para toda esa gente, a ver listos, vamos entonces comencemos, a ver vamos, 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 3,2,1, ahí está, estamos ingresando, así que vamos muchachos no se olviden por favor de compartir el video, avisarles a sus amigos que estamos en vivo que puedan participar en, puedan participar para ganar su auge, así que lo estamos esperando de todas maneras, a ver, vamos, 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 vamos muchachos, vamos Alexander sigue ese como se llama, tranquilo, se me da que es una pequeña broma por el tipo como te digo, que aquí en Perú es un pequeñ... otra vez, que pasó a ver que pasó un inconveniente, ai, ai, ai a ver, grabo, ai, ai, que pasó, que pasó, que pasó a ver muchachos a ver otra vez, den el izo rápido por favor vamos a ver, comenzar el juego, vamos a juego vamos a ver, no sé que pasó a ver, comencemos comencemos, muy bien sí, sí, te he repitido la sala, no te preocupes Rodrigo Ya sé que estamos la gente ahí esperando Y ahí está la gente ahí esperando Para poder comenzar nuestra partida Así que comencemos Vamos, vamos, vamos Vamos, comencemos, comencemos A ver, vamos, vamos, vamos A ver A ver Vamos Por favor no se olviden de avisarle a sus amigos Que nos encontramos en vivo De darle like al video Y compartir con sus amigos, por favor Así que continuamos, a ver, vamos, vamos, vamos Sí, Estefano, ya te ganaron Por lo que se ve, así que te pido Que por favor esperes para la siguiente partida Así que tienes que estar Atentos muchachos en nuestro stream Para que puedan concursar Así que les pido comprensión A ver, vamos Para el tiro, voy a tirar una nueva por ahí Vamos, vamos muchachos A ver, yo sigo aquí, sigo A ver que ya, ya te voy a seguir a ti ahora A ver Estefano, todos tienen la misma oportunidad de jugar Lamentablemente, tú sabes que Todos deberían tener Ya por eso les doy un poquito de tiempo Para esperar que todos ingresen al server Y todos se metan así Lo más rápido que puedan Para que todos jueguen por igual Porque Lamentablemente A todos A todos nos gusta jugar Así que Te pido tu comprensión también Y también te pido disculpas también Lamentablemente Si hubiera para poder más espacio Haría Haría la manera de que también pudieras ingresar Así que Nos están pidiendo ingresar A ver, por qué A ver, por qué quieren votarlo Programa ya Ok, le vamos a poner el número 6 A ver Continuamos, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Igual le quiero poner una bomba de humo Estaría esperando que alguien venga A ver Aquí es un rush Si, no sería un rush No sería mala idea Pero Como te digo Espero que todos tengan La misma oportunidad De poder ingresar a una sala Es por eso que Antes de ingresar Antes de crear mi sala Yo les doy tiempo de 30 segundos Para que todos Estén listos ahí Y atentos Sobre todo Al hecho de ingresar al server Por eso también cambio de server Constantemente Para que todos Salgan y entren también De todas maneras A ver, por favor Por favor, Juan Diego Por favor, Rafael Este No se peleen, muchachos Por favor Tranquilos, tranquilos Tranquilos, por favor Uy, veo puros muertos Por acá, no sé por qué Ah, te ves Porque estoy arriba A ver, a ver A ver Eres mi amigo A ver Continuamos Continuamos A ver No veo No veo No veo No veo No veo El otro equipo No sé por qué Parece que el equipo El equipo azul Se ha corrido El equipo rojo El día de hoy No, no, no Para qué hable Para qué hable Ya vinieron Ya vinieron con todo Ya han tenido que matar A ver A ver, acá los espero A ver Ven, 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 ven Ven, ven, ven Sal, sal A ver, no quiere salir Uy, uy, uy No le llegué a matar Igual espero Igual Vamos equipo rojo Igual tienen que ganar Vamos, vamos Saludos para Xavi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para él Un abrazo para él ¿Cómo están? A ver Mi equipo ganó A ver Así es No, ganó el equipo azul Vamos equipo rojo No se dejen No se dejen Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Continuemos Continuemos Vamos Vamos muchachos A ver Continuemos Les pido A ver No se olviden Por favor De compartir El video Avisar a sus amigos Que ya estamos En vivo